Hoy veremos San Carlos Centros es una ciudad de 14.000 habitantes Básicamente su movimiento económico es agroindustrial Tenemos grandes empresas reconocidas a nivel nacional y a nivel mundial Y después tenemos distintas empresas de distintos rubros Aquí en el lugar este que estamos hoy ubicados Ustedes habrán podido observar Así que los invitamos a que vengan, no se van a arrepentir Y bueno, ojalá que alguno que esté viendo este video El día de mañana pueda venir a nuestro país Pueda venir a nuestra provincia Y obviamente los esperamos con mucho gusto aquí en nuestra ciudad San Carlos Centro, provincia de Santa Fe Música San Carlos Centro está ubicado prácticamente en el centro de la provincia de Santa Fe Estamos ubicados a 50 kilómetros de Santa Fe capital A 180 kilómetros aproximadamente al sur de Rosario Y bueno, estamos aproximadamente a unos 550 kilómetros de la capital del país, Buenos Aires San Carlos Centro Es una pequeña ciudad ubicada en el departamento Las Colonias De la provincia de Santa Fe en Argentina Conocida como Perla de las Colonias Que se estableció en el corazón de los campos más prósperos Es una región netamente agrícola y ganadera Actividades que poco a poco fueron impulsando su gran desarrollo agroindustrial Es una ciudad pujante Con una gran calidad humana Y que paulatinamente Ha ido creciendo hasta convertirse En una gran despensa agrícola de esta región San Carlos Centro es una ciudad de 14 mil habitantes Básicamente su movimiento económico es agroindustrial Hay un gran caudal de empresas que emplean a muchas familias Y más allá de eso, como te decía, también es la gran producción agrícola ganadera Más agrícola que ganadera En su momento era al revés Había mucho más tambos y menos explotación de cultivo Bueno, las cuestiones de los vaivenes de la vida Fueron llevando a que aquellos que por ahí tenían el tambo Hoy no les sea tan redituable en cuanto al económico Aquí en nuestro país Con los grandes problemas económicos y financieros Que estamos atravesando desde hace varios años Y han destinado esos terrenos Para introducirse en lo que es el cultivo de distintos productos Soja, girasol, trigo, maíz Así que hoy prácticamente podemos decir Que hay mucha más producción agrícola que ganadera Pero bueno, San Carlos Centro podemos decir Que está dentro de lo que es la industrialización Pero también gran parte del movimiento económico Se genera a través de lo agrícola ganadera Gracias a Dios tenemos grandes empresas Reconocidas a nivel nacional y a nivel mundial Y después tenemos distintas empresas de distintos rubros Aquí en el lugar este que estamos hoy ubicados Ustedes habrán podido observar la cantidad y la gran variedad Que tenemos de empresas que ya hacen distintos tipos de productos Y eso fue justamente el apoyo, el crecimiento Que se fue dando desde el municipio desde hace muchos años O sea, la verdad que ha crecido mucho Y la satisfacción que tenemos es que muchas de ellas Han recibido un apoyo constante y permanente De parte de la municipalidad La actividad más importante dentro de la economía De este municipio argentino Es la producción agrícola Donde se destacan cultivos como el maíz El algodón y la soya La ganadería, la porcicultura y la avicultura Son otros rubros de gran importancia para esta región Sobresalen además el comercio y los servicios Que se encuentran localizados en su mayoría En la cabecera urbana Y para terminar También se debe resaltar el sector de la transformación De materias primas Que son grandes generadoras de mano de obra Para esta ciudad Cristalería San Carlos sin duda es El ícono y el emblema de nuestra ciudad Es una de las fábricas de cristal más importantes Que tenemos en el país La más importante en la provincia Y tenemos la satisfacción y el orgullo De que esté aquí en San Carlos Sus productos Estos son realizados de manera artesanal Seguramente si han visitado el lugar Lo han podido observar Que las copas o las distintas especias Son elaboradas por manos sancarlinas Por artesanos sancarlinos El soplido para llevar a la copa O al jarrón o al plato Que uno desea pensar que Sale de una pequeña bolita de cristal Y de esa manera se va generando el proceso productivo La verdad que es maravilloso Quienes no lo pudieron ver Los invitamos a que vengan Porque la verdad que es un proceso importantísimo Desde como sale la pieza En realidad como se genera la pieza Cuando ustedes pueden ver los hornos Y como se va generando toda la masa de cristal Y luego de cuando es soplada El distinto proceso que lleva Hasta que es embalado y puesto a la venta Es maravilloso Y la verdad que es reconocida a nivel mundial Y sobre todo aquí a nivel nacional Porque bueno Los grandes programas de televisión De aquí de Argentina Cuentan en sus estudios O por ejemplo aquí tenemos en Argentina Un programa que viene desde hace muchos años Que es almorzando con Mirta Legrán Y toda la vajilla y las copas Son de Cristalería San Carlos Teníamos otro programa también importante Que también tenía productos Y regalaba obsequios de Cristalería San Carlos Así que la verdad que es muy importante Y es algo que nosotros rescatamos Permanentemente aquí en nuestra ciudad Sin duda como te decía Ha mermado mucho en este último tiempo Cada vez son menos los tambos Que estaban en funcionamiento Si tomamos en cuenta tal vez los últimos 15 o 20 años Aquí en San Carlos tenemos Dos empresas lácteas Que producen justamente este tipo de De productos valga la redundancia Con tambos de la zona Aquí en San Carlos son muy pocos Los tambos que aún quedan Pero bueno Es algo que tiene que seguir estando Ojalá que se puedan ir incrementando Que se puedan ir multiplicando Porque la verdad que al tener materia prima Se hace mucho más fácil Y ojalá Repito Que se pueda volver a A lo que era en su momento Que era tal vez más la producción Ganadera Que la agrícola Bueno, hoy como te decía al principio Se revirtió esa tabla Pero creemos que es muy importante Que pueda seguir existiendo la lechería Que pueda seguir incrementándose Porque San Carlos En otrora Era una de las localidades O dentro de la zona de influencia San Carlos De la mayor producción de leche La agricultura es algo que Creemos que está empezando a tomar forma Es algo que tal vez aquí en San Carlos Hace unos años atrás Tal vez era impensado Poder tener ese tipo de producción O ese tipo de trabajo aquí en nuestra zona Pero como todo Tenemos que ir ayornándonos No podemos quedarnos en lo tradicional Que era la industria O la ganadería Tal vez O la agricultura Bueno, meterse en este tipo de emprendimiento De producción También es importante Porque es una manera de generar una rueda De generar nuevos desafíos De generar nuevos puntos de concentración de personas Porque eso también genera mano de obra Y la mano de obra redunda en beneficios Del crecimiento de una ciudad Bueno, uno trata En el lugar que está De poder apoyar Todos los tipos de acciones Que redundan en beneficios Y en crecimiento de una ciudad Porque en definitiva Hoy quien está al frente del municipio En este caso en mi persona Tenemos que trabajar para eso Hoy nosotros estamos de paso Independientemente Quien nos pueda suceder La ciudad sigue La ciudad sigue creciendo La vida continúa Y tenemos que trabajar Para que eso suceda Uno siempre dice y plantea De que al frente de una gestión municipal Siempre tenemos que trabajar Para tratar de superar a la anterior Porque de eso nos asegura El crecimiento de una ciudad O sea, si la gestión Que estamos llevando adelante nosotros Es superior a la anterior Eso significa que estamos avanzando Y si la gestión que nos sucede a nosotros Sigue avanzando Y nos supera a nosotros Mucho mejor Porque eso es un claro índice De que San Carlos Centro está creciendo Producción de carne en San Carlos Producción de carne en San Carlos Son algunas personas Que se dedican sobre todo A la carne porcina Más que todo La carne de vaca Más que todo es la cuestión De producir O sea, de mantenimiento del animal O la vaca en pie Y la vaca en pie Es la que se vende Y después En otro lado Se procesa Si tenemos Personas que tienen El criadero de chanchos Como le decimos nosotros De porcinos Y que tal bien Ellos tienen el proceso De producción Más allá de lo que se puede realizar Por otra vía O con otros derivados Del porcino O del bovino Pero Prácticamente Los quienes Se dedican a la producción De bovina Es para Vender En los distintos remates O en las distintas ferias La vaca en pie Como se le llama Y después Obviamente El proceso De industrialización Y de De la carne Que llega a la mesa De cada uno de nosotros Aquí en San Carlos Puntualmente No se realiza Si, no De eso no tenemos dudas Y ojalá que vaya de la mano Con la producción avícola Y así se vaya Incrementando Vayan incursionando Distintas actividades Porque como dije al principio Y uno por ahí Redunda siempre lo mismo Todo lo que pueda sumar Para el crecimiento De la ciudad Bienvenido sea Hace unos años Como te decía Era O criar vacas Para la leche O sembrar El campo Y hoy estamos viendo Que hay tal vez Otras vetas De que Los productores Fueron viendo Que tal vez Era un resquicio Que se podía explotar Y eso Es muy bueno Porque repito Habla del crecimiento Que puede llegar A tener nuestra ciudad Criaderos de caballos Sí Si mal no recuerdo Hay Uno seguro Sé que hay otras personas Que se dedica a eso Pero no No tengo la certeza De cómo lo llevan adelante Pero Sabemos que Hay personas Que se dedican A eso También sabemos Que hay personas Que trabajan Con los caballos Lo que se les llama La equinoterapia Que eso también Es muy importante Porque Es un proceso De rehabilitación De distintas personas Que tal vez No lo pueden hacer De otra manera Y hoy con la equinoterapia Fueron avanzando Entonces también Es importante Que eso pueda ir De la mano Con algunas personas Que por ahí Llevan adelante La cría de caballos Son los menos Es algo que por ahí No es tan común No es poco novedoso En nuestra ciudad Pero Como dije Como apareció en su momento La cuestión de avicultura En algún momento Puede explotarse O aparecer La cría de los caballos Aquí en nuestra ciudad Así que ojalá Que todo lo que sea Para sumar Y para crecimiento De San Carlos Centro Bienvenido sea Cereales Bueno Hoy San Carlos Centro Tiene la mayor cantidad De producción En el campo Destinada A los cereales A los distintos tipos De cereales Obviamente se van Sembrando de acuerdo A la época Del año Eso es algo Que también fue cambiando En este último tiempo La rotación De cultivos En su momento Existió Cuando se hacía La producción Más artesanal Cuando se araba La tierra Y se hacía Del proceso Tradicional Se llevaba a cabo De esa manera Después con El avance De la tecnología Con el avance De los distintos Tipos de siembra Que se podían hacer Siembras directas Otro tipo De implementos Como que se fue Concentrando En la misma producción Dos o tres veces En el año Digo Del mismo tipo De producto Y este último tiempo Con el cambio Que estamos observando Y teniendo En cuanto a lo climático También Se habían perjudicado Algunos campos Por el tema De las precipitaciones No hay que ser Muy ingeniero Y muy inteligente Para darse cuenta Que si la tierra Se trabaja De la manera tradicional Donde con el disco Ocear Y la tierra Se va removiendo Las precipitaciones Van a actuar De una forma Y si se trabaja De lo que se le llama Siembra directa Es de otra forma Porque Es como que se arma Una capa Muy cristalina Arriba Y el agua En vez de absorberse El agua Corre por arriba De la tierra Y bueno Genera también Inconvenientes Desde el municipio También hemos llevado adelante Muchas obras hídricas De importancia Por lo que denominamos Los bajos naturales Que eso también Ha permitido Que Muchas personas Muchos productores Que tenían Gran parte De sus hectáreas De campo Han negadas Porque luego De las grandes precipitaciones Les quedaban Las lagunas Dentro de su terreno Hoy con esas Importantes obras hídricas Que se hicieron Desde la gestión anterior Y que continuamos Haciendo en esta Han permitido Que tal vez Tenemos el ejemplo De un productor Que él tenía Luego de una Precipitación Muy grande Alrededor de 25 30 hectáreas Que no la podía Utilizar Que no las podía Sembrar Porque justamente Se la armaban Esta laguna Y luego de haber Pasado por su campo Con los estudios técnicos Que corresponden Haciéndose obras hídricas Por los bajos naturales Hoy Esas 25 hectáreas Se le transforman En un hectáreo y medio O dos O sea que ha recuperado Más de 20 hectáreas Para la producción Y eso tal vez Al principio Es como que es Medio reacio Porque es como Que van a pasar Por tu campo Con una máquina Pensar que te va A generar un problema Y después cuando Ven los resultados Que son otros La verdad Que es importante Y volviendo A tu pregunta Lo más importante Que tenemos Es el movimiento Que se genera Con la producción De cereales En distintos tipos Soja Girasol Trigo Maíz Muchos hacen Lo que es la pastura Para después Generar los rollos Y poder darle Comer a los animales Así que la verdad Que lo más importante Que hoy Tenemos en San Carlos Las tres patas fundamentales Por decirlo de una manera La industria La ganadería Y la agricultura Que son los tres pilares Fundamentales Donde se sustenta El movimiento Y el crecimiento económico Que tiene nuestra ciudad Uno siempre se plantea Objetivos Y siempre pensando Como te decía Hace un instante En superar Lo que se hizo Y eso nos va a permitir Crecer Desde el municipio Tenemos Una satisfacción Muy grande De poder llevar adelante Obras De gran envergadura Y lo podemos decir Con todas las letras Con recursos propios ¿Qué significa Con recursos propios? Recursos que generamos Nosotros mismos En nuestra ciudad Pensar que San Carlos Ha crecido muchísimo Durante estos últimos años Y hoy la fábrica Que estaba en las afueras De hace varios años Atrás en San Carlos Y están dentro De la ciudad Porque la ciudad Ha crecido mucho Tanto en lo ancho Como en su largo Y hoy es Un incordio Bastante importante Para los vecinos De nuestra ciudad Más allá de que Uno ya está acostumbrado Porque prácticamente Ha crecido Tal vez con la fábrica En la esquina Entonces Esas empresas Que puedan Trasladar todo Su edificio Y toda su fábrica O su industria Al área industrial Va a significar De que todo el movimiento Ese mayor Esté en las afueras De nuestra ciudad Y no acá Lo cual no va a quitar Que San Carlos Siga creciendo Porque toda esa producción O todo ese beneficio Económico Va a seguir estando aquí Uno se siente orgulloso De ser de San Carlos Cuando uno Se va de San Carlos Es decir Creo que lo habíamos charlado Fuera de cámara Días atrás Cuando nos encontramos Hoy nosotros observamos El maravilloso estado Que está nuestra ciudad Ustedes pueden ser testigos Que han recorrido mucho Y salvando las distancias Podemos estar Por encima de ciudades Muchísimo más importante En cuanto al orden A la limpieza A un montón de cuestiones Que hacen al movimiento Cotillado de una ciudad Municipales que hacen El trabajo Pero uno se siente orgullo De la ciudad En este caso San Carlos Centro No tanto cuando estamos acá Sino cuando vamos afuera Vemos nuestras realidades Y cuando nos preguntan De donde somos Y nos dicen Las características De San Carlos Ahí se nos infla el pecho Y bueno Esa es la tranquilidad Y la satisfacción Que uno tiene Y decir Siento orgullo De vivir en San Carlos Centro Desde el municipio Se busca a incentivar En muchas acciones Se trabaja mucho En la zona rural Y tal vez Él puede ser un claro ejemplo Porque tiene campos En la zona rural De San Carlos Centro Y es una característica De esta gestión Nosotros trabajamos Tanto en la parte Que se ve Como en la que no se ve Tanto en la parte urbana Como en la rural Y eso es importante Que así sea Que los caminos Estén en óptimas condiciones De transitabilidad Porque eso va a permitir Que la producción Que se genera en el campo Pueda salir del campo Y llegar a la ciudad O pueda salir de nuestra ciudad Y ir a otros lugares Si los campos Están sembrados Pero después No se puede sacar la producción Porque los caminos No están en condiciones Tampoco Eso suma Entonces Desde esta gestión Como de la gestión anterior Trabajamos intensamente En el mantenimiento De los caminos rurales Algunos mejorados Con ripio Con material petrio La gran cantidad de obras Que te decía Hídricas Que se hicieron En el campo Que también benefician De manera indirecta A la ciudad Tal vez cuestiones Que pueden llegar A ser mínimas Pero también hablan Del apoyo Que uno da Desde la municipalidad Porque en definitiva Lo que se produce En el campo Indirectamente Redunda en beneficio De nuestra ciudad Y que como te digo Que puedan tener Caminos en condiciones Para poder entrar Y sacar la producción Eso es algo Que nosotros demostramos Y que no solamente Trabajamos para La ciudad de San Carlos Sino que trabajamos Para la zona rural De San Carlos Y de la zona Porque en definitiva Quienes vienen De otros lugares Puedan pasar Por esos caminos Y los usufruiten Y también Cuando por ahí Nos ven Nos comentan Que somos de San Carlos Centro Me dicen No hay camino rural Como hay en San Carlos Centro Como están cuidados Bueno Esa es la satisfacción El orgullo Que también uno siente Teniendo en cuenta La charla que teníamos Hace un instante De decir Que uno es de San Carlos Centro Sí Es invitarlo Somos una ciudad Pequeña Relativamente 14.000 habitantes Ubicadas en el interior De Argentina En una pequeña Porción de este mundo Argentina es un país Riquísimo En cuanto a cultura En cuanto a lugares Atractivos turísticos Primeramente Invitar a todos Quienes estén mirando Este video A que conozcan Argentina Si vienen a Argentina Pidan salir A recorrer el interior Del país Y que se peguen Una vuelta por Santa Fe Y cuando estén por Santa Fe Pidan de venir a San Carlos Centro Y en San Carlos Centro Lo vamos a recibir De la mejor manera Creemos que Ustedes pueden ser Fieles testigos De la hospitalidad Que tenemos aquí En nuestra ciudad Y que pueden Los invitamos entonces A que cuando estén También por Santa Fe Puedan venir a visitar San Carlos Centro Que lo vamos a recibir De la mejor manera Tenemos Muchos lugares Aquí en nuestra ciudad Para Para mostrarles Industrias Muy importantes De las Únicas Que puede haber En nuestro país Que están aquí En San Carlos Así que los invitamos A que vengan No se van a arrepentir Y bueno Ojalá Que alguno Que esté viendo Este video El día de mañana Pueda venir a nuestro país Pueda venir a nuestra provincia Y obviamente Los esperamos Con mucho gusto Aquí en nuestra ciudad San Carlos Centro Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe